Mirad que regalo más dulce La casitos Bueno, para hacer esta cajita tan bonita Que pone Love You con sorpresa Vale La voy a dejar aquí Vamos a necesitar Haber horneado dos galletas Vale Una para la base Otra para la tapa Y otras dos De la misma manera Y con un cortador más pequeño Vaciarlas Antes de hornear Para montar Vale Entonces lo primero Vamos a poner la base Y con un poquito de glasa Roja o blanca Del color que la tengáis Vale Vamos a pegar La base A la parte Del corazón hueco No hace falta que echéis mucha Para que no sobresalga Vale Así Lo justo para que pegue Cogeis una Y aplastáis un poquito Dejáis secar Vale Y ahora La misma operación Donde veáis que hay algún agujerito En la galleta Algún huequito Pues echáis un poco más Para que pegue bien Vale Y ponéis Encima De esta manera Ya tenemos La galleta unida ¿Veis? Y el hueco hecho Para que le metáis La sorpresa La tapa No la vamos a pegar Entonces Ahora Vamos a esperar A que seque Un poquito La La Galleta pegada Y vamos a empezar Decorando La tapa De la galleta De la cajita Tenemos dos opciones Una Elegir este tipo De expulsadores Que si os dais cuenta Parece que tienen encaje Esta galleta No la vamos a decorar Esta cajita Igual que la que tenemos aquí ¿Vale? Para daros más opciones Entonces Este expulsador Os decía Que parece Que tiene un encaje ¿Vale? Nosotras vamos a elegir este Y así también Que es de silicona Y lo marca por los dos lados Y así también Os enseñamos Como desmoldarlo fácil Entonces Echamos primero Un poquito de azúcar ¿Vale? Al molde Y quitamos el exceso La parte de arriba La vamos a hacer Con color rojo Para resaltar ahí El amor Entonces Amasamos un poquito De fondant roja Estiramos Tiene que ser finita ¿Vale? Aseguraros Del molde que cojáis O del corazón ¿Vale? Que Que no sea más Más grande Que la tapa De vuestra cajita Eso lo tenéis Que probar Todo antes Cuando probéis Los diseños ¿Vale? Entonces Dejamos así Bien finita Estiramos No os paséis No os paséis tan poco De fina Porque tiene que Quedar el relieve ¿Vale? La marca Es que esta fondant roja Es un poquito más dura Que las Que las blancas Entonces también Depende del color Que queráis usar Pues Tenéis que dejarle Más fina O más gordito Apoyamos Apoyamos el trozo De fondant ¿Vale? Y marcamos un poquito Porque esto Hay que ponerlo encima Apretamos De una vez Marcando bien Marcamos bien Todos los bordes Y Quitamos Simplemente Tiramos Hacia arriba Tiramos Si vemos Que no sale Marcamos otra vez Otro poco Apretamos Tiramos Hacia arriba Ya está Y ahora Con un cúter Vamos Repasando Los bordes ¿Vale? Por aquí no hay Simplemente Vais haciendo así Flojito Que si no rompéis El molde Que es de Es de silicona Entonces Vais haciendo así Y quitando Los sobrantes Que no han salido Al tirar Hacia arriba Hacemos así Cortamos Estos cúteres Tienen que estar Afilados ¿Vale? Que si no Estas cosas No salen bien Vale Y cuando ya hemos Terminado Es cuando Podemos Levantar La parte De arriba Y como os enseñamos El otro día Dando un golpecito Seco Desde la esquina Va saliendo ¿Vale? Para no De Para no Deformarlo Ahí está Y ya tenemos Como si fuera Encaje Mirar que bonito Mirar que bonito Queda ¿Vale? Entonces Ahora pegamos Con pegamento Comestible Un poquito Sobre la galleta Echamos Y lo ponemos Lo colocamos Para que no se salga Y cuando estamos contentos De la posición Apretamos un poquito No os paséis Que si no Borráis el dibujo ¿Eh? Ahí está ¿Vale? Ahí ya tendríamos Decorada Nuestra tapa De esta caja Ahora Hace poco Os enseñamos Bueno hace poco En abril Por la feria de abril Hacer volantes Estos son los utensilios Estos Son los utensilios Típicos Para hacer volante Tienen este cacharrito En varias medidas Para hacer el volante Más gordo Más fino ¿Vale? Si no tenéis este Con los cortadores Típicos Redondos Por un lado Lisos Y por el otro Ondulados Os voy a enseñar A hacer Un volante Vamos a poner Un volante Alrededor de la caja En color blanco Amasamos un poquito Nuestra fondant blanca Estiramos Y os voy a enseñar También De una forma Muy sencilla A poner Eh Hacer el volante Como si fuera El encaje Ya que hemos hecho La parte de arriba De la caja Como si fuera Un encaje Muy bonito Por cierto Lo estoy viendo ahora Y me parece Muy bonito Pues os voy a enseñar También A hacer el volante Como si estuviera calado Entonces Estiramos bien Estiramos Y con el círculo Grande El lado ondulado Marcamos Marcamos bien Para que se marque El volante Quitamos el exceso ¿Vale? Y ahora Que ya le tenemos Aquí Con el volante Con la parte lisa De un círculo Más chiquitito Lo centramos Lo centramos bien Ahí estaría Con la parte lisa Hacemos el círculo Hacemos el círculo Y este de dentro Lo quitamos No nos hace falta Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Con un punzón Vamos marcando En el lado del volante Ah perdón Primero Tenéis que abrirlo ¿Vale? Simplemente Entre dos círculos Entre dos Entre dos Bordes Redondeados Del volante Que me lío Es que estoy quitando Aquí las sobras Porque no ha marcado Muy bien El cortador ¿Vale? Tenéis que apretar bien ¿Vale? Simplemente Entre dos Volantes Cogeis Hacéis un corte Y ya tenemos El volante abierto Y ahora Lo que hay que hacer Es Marcar con un punzón En la parte De abajo Del volante Y en el piquito En la parte de abajo Y en el pico En la parte de abajo Y en el pico Y simplemente Hacéis Un agujerito Y esto Os va a dar Un aspecto Como de Calado Como de De volante Calado Ahora os lo enseño Más cerca ¿Vale? Esto es simplemente Parte de abajo Y pico Parte de abajo Y pico ¿Sabéis? Lo vais alternando Vais poniendo Uno más arriba Y otro más abajo ¿Vale? El que está más pegado Al borde del volante Más abajo Y el que va pegado A la parte de arriba Del volante Un poco más arriba Se ve muy bien Así que creo Que entre mi explicación Y el vídeo Lo vais a entender Muy bien ¿Vale? Entonces lo termináis Y ahí Y mirad que bonito El aspecto calado El aspecto calado Que tiene ¿Vale? Que parece encaje Entonces ahora simplemente Tenemos que darle A nuestro volante Le damos la vuelta Y le damos Por la parte de arriba Un poquito De pegamento Comestible Le vamos dando Por la parte de arriba Un poquito Para pegarlo A la galleta Ya lo tenemos Empezamos a pegar Por la parte de dentro Del corazón Así Y bien arriba ¿Vale? Así Solo en la parte de arriba Del volante Porque si echáis Pegamento a todo Se pega Y no hace El efecto del volante Que queremos conseguir Entonces Al haber aplicado El pegamento Solo por la parte De arriba del volante ¿Veis? Queda Un aspecto Aquí tendríamos Que hacer Otro trocito Para terminarlo Y que una ¿Vale? Pero bueno Lo que yo quiero Que veáis Que es el efecto De volante Que queda Ahora Antes de que seque Lo ponemos Así un poquito Levantadito Y le damos La forma que nos guste Para ahuecarlo Y que parezca volante ¿Vale? Entonces Simplemente Tendríamos Que hacer La misma operación Y poner un trocito Más Para rematar Bonito Nuestro volante No lo dejéis así Y ahora Ponemos nuestra sorpresa Que son unos lacasitos Los echamos dentro Y Con nuestra tapa Súper chula Lo tapamos Y ya tenemos Otro modelo De cajita original Para San Valentín Y las dos Con sorpresa Nos estáis Gracias